Chelsea Creek y el río Mystic son excelentes lugares para la pesca de captura y liberación. Sin embargo, se puede enfermar y poner en riesgo a su familia si come estos pescados. Aunque el pescado se vea saludable, puede que esté contaminado. Ciertos grupos de riesgo, incluidos los niños pequeños, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las mujeres con probabilidades de estar embarazadas no deben comer ningún pescado capturado en el río Mystic. Toda persona no incluida en estas categorías puede comer solamente pescado azul y lovina rayada de esta área. Nadie debe pescar o comer mariscos del río Mystic. Esperamos que se divierta pescando en el Mystic. Para más información visite www.mysticweaver.org para la guión pesca.